Lo primero que agradezco a las comisiones operas y a los organizadores del evento llevar esto a cabo porque se lo dice muy difícil que es. Muchas gracias a María José por su trabajo. Yo tengo una perspectiva de este tema como pionero que fui, que me da una visión global de lo que es España y lo que es el mundo en este tema. Hace 18 años yo me propuse hacer una primera tesis doctoral en castellano sobre enfermedades del músico, si era buena mía. La economía aplicada a los músicos para reducir lesiones. En aquella facultad de medicina las primeras caras fueron de asombro y tuve que hacer mucho despacho para convencer a la gente de que los músicos podían ser estudiados igual que los andetas porque la gente no llegaba a mantenerlo. Y de todos modos a mí me parece sorprendente cuánta gente hay aquí porque yo he recorrido el mundo, asesor a porquistas y concienciando a gente en los observatorios y normalmente me encuentro con una forma muy limitada, con muy poca gente y la gente que va es porque están enfermos y vienen a preguntarte algo sobre sus problemas. Entonces, me parece que es una iniciativa fantástica y espero que esto sea una obra que termine cambiando la situación de los músicos en todo el mundo y que haya muchos tipos de actividades como estas. La conferencia, bueno, la miniconferencia que voy a hacer porque lo que pasa con este tema es que es amplísimo. Es tan amplio que podríamos estar aquí muchas horas solamente para iniciar y explicar un poco la base de en qué consiste. Entonces, no tengo tiempo para un análisis así que voy a hacer una síntesis. Pues mi síntesis, yo me he cogido simplemente una denominación que tuvo en un momento de iluminación Oliver Sacks en el libro Musicofilia que fue llamar a los músicos atletas de los músculos pequeños. Y yo creo que eso es un buen concepto en el sentido de el músico es un atleta igual que puede ser un deportista. Entonces, aquí hay varias cosas que yo querría comentar y hacer visible el bien visible era el lema de las jornadas. Y yo apunto algo más. Que estamos haciendo visible lo invisible. Solo estamos haciendo visible la punta del iceberg. Porque detrás de esto hay mucho más de lo que podemos ver ahora. En los próximos 20 años vamos a ver que van a aparecer enfermedades nuevas que son específicas de los músicos. Y en los próximos años veremos que hay diagnoses erróneas ahora sobre enfermedades de los músicos. Y veremos que los tratamientos van a cambiar, los enfoques van a cambiar. Y todo será mucho más específico y más adaptado. Porque hasta el día de hoy, en la mayor parte de los sitios del mundo, se le está haciendo una adaptación. En el caso de los músicos. El músico tiene un problema en el codo, entonces tiene un codo de tenista. Pero yo no pongo al tenis. Creo que es un codo de violinista. No es específicamente lo mismo que un codo de tenista. Se parece, pero no es lo mismo. Incluso para conseguir una denominación de accidente de trabajo tienes que demostrar que has hecho unos movimientos parecidos al tenista. Lo cual es un sinsentido. Porque lo que en el futuro se entenderá es que cuando hay violín se produce la misma lesión y no hace falta hacer esos movimientos del tenista sino hacerlo del violinista. Entonces, claro, esto con una cuestión heurística de simplificación en la teoría, estamos siendo... El músico se le diagnostica un codo de tenista o el músico tiene una distonía focal. Cuando realmente uno dice yo tengo una distonía focal, pero no se parece a la distonía focal de la persona que un músico tiene una entidad propia. Y tiene una vida propia e incluso una sintomatología parecida, pero no igual. Entonces, estamos sufriendo el tratamiento del esto es como algo. Y en el futuro, yo espero que en los próximos años se trate a la gente de lo que tiene, no de lo que podría ser que tuviera. Entonces, yo me dedico a dos cosas. Uno es a concienciar a la gente a través de las clases de la economía y la otra es la investigación no de la punta del iceberg, porque gracias a Dios cada vez hay más gente que se dedica a eso, sino del fondo, de lo próximo, de lo que queda por llegar, de las nuevas enfermedades, de los nuevos conceptos, incluso de la nueva terminología que te crea para entender la salud laboral de los músicos. Una cosa interesante, y por eso digo que va a ser una hora, hay que ver mucho, simplemente en Sevilla, vamos a ponerlo por ejemplo, porque estamos aquí. En los años 90 había escolarizados por año quizá 150 músicos en los conservatorios. A día de hoy tenemos 3.000, solo en las ciudades en Sevilla. Cada conservatorio medio tiene más de 1.000 alumnos. Entonces, esto es uno de los países con más conservatorios de Europa. Es un sitio para investigar este tema. Y, bueno, yo tengo el orgullo de haber creado la primera cátedra que se hizo de ergonomía hace ya 9 años en Córdoba, y a día de hoy hay 5 que empezaron este año. Pero, poco a poco, es una revolución, empezando desde la adolescencia y luego es la investigación. Entonces, también es cierto que la investigación tiene que, la investigación de nuestro país es un problema grave. Hay grandes investigadores y no hay fondos. Entonces, al final, se nos le pregunta ¿por qué investiga usted en la Universidad de Tokio? Porque aquí en España nadie me apoyó. Entonces, bienvenidos los japoneses que nos ayuden a los españoles. Entonces, vamos a hacer, voy a empezar con una reflexión muy corta sobre el, a mí me gusta mucho analizar el lenguaje, porque en el lenguaje se ve cómo piensa la gente que usa ese lenguaje. Entonces, en España tenemos, en el castellano, tenemos una palabra muy bonita que es diletante. Y quería yo hacer simplemente una reflexión, porque a la gente le cuesta pensar que uno es trabajador porque es músico. Es cierto que nos gusta tocar. Es cierto que si tú preguntas a los músicos de la orquesta ¿tocaría usted una sinfonía de Mahler sin cobrar? Usted diría que sí. Y si les pregunta si disfrutan espiritualmente por ello, te dirían que sí. Y cuando te estás rehabilitando un señor de 69 años que tiene que pasar por una rehabilitación dolorosa para seguir tocando y tú preguntas ¿por qué sigue usted? ¿Por qué no se jubila? Porque quiero seguir tocando. La gente se muere tocando. Hay una alta vocación. Pero eso no es justificación para usar de trabajador. Entonces, simplemente una matización de lenguaje. ¿Qué se entiende por diletante? Un diletante es una persona que no tiene otra ocupación ya entendiendo que la ocupación artística no es igual que otra ocupación que la recreación en el arte y que se dedica al arte por gusto o universal. Esto pasa aquí en la Semana Santa. La gente toca nueve horas seguidas de clavinete y terminan enfermos sin cobrar. Entonces, estamos en una cultura, en la cultura latina en que la música nos va a lavar socialmente. Realmente, los arquitectos no hacen nueve horas seguidas en la Semana Santa en proyectos gratuitos y no hacen en los escotarios y no se despiden. Pero los músicos sí lo hacen. Y hablaba antes Víctor sobre las orquestas jóvenes. Las orquestas jóvenes en nuestro país se les hace hacen ensayos de diez horas de lleno comiendo un menú muchas veces no apropiado, durmiendo de cualquier manera. A veces reciben una Coca-Cola y un bocadillo de queso, a veces ni eso. Entonces, cuidado que ahora están supliendo a las orquestas jóvenes a las orquestas profesionales en algunos proyectos a costa de la precariedad no solo de los profesionales que ni siquiera tienen trabajo sino de que los jóvenes se están explotando. Y ahí habría que hablar. Yo estoy de acuerdo completamente con Víctor que habría que entrar en ese tema. Esto empieza antes de recibirlo y claro, un trabajador es el que recibe el salario. Pero un músico con una orquesta joven es un trabajador o no. Se le puede explotar porque mi experiencia trabajando con orquestas jóvenes es que yo me encontraba con un 60% de chicos jóvenes 17, 18, 19 años que ya arrastran enfermedades crónicas que van a dificultar su ejercicio profesional. Entonces, cuidado que la salud de los músicos de orquestas profesionales se puede anticipar viendo lo que viene en las orquestas jóvenes. Entonces, ¿qué es un trabajo? Esto es precioso. En nuestro lenguaje el trabajo tiene unas etiologías que le trepan en un instrumento de tortura y tiene otras acepciones como sería la preocupación o faena. En nuestra lengua hacer una faena es hacer algo malo. También se considera una situación difícil o apurar, situación penosa o infeliz. Entonces, claro, cuando uno va a que estar esos músicos tan felices tocando y que quieren otra vez tocar o que le dicen al director nos gustaría tocar más mal y menos gente para hacer más para participar para tener un solo dentro de un mundo. Entonces, la gente lo confunde porque es que no es el divierte con lo cual no debe estar trabajando. Es una cuestión cultural. Entonces, voy a ir muy rápido y no me acuerdo siempre del concepto este del parcenso que nada es veneno, todo es veneno, todo depende de la dosis. Entonces, lo que hemos estado haciendo en la Universidad de Tokio ha sido un proyecto interesante. Ha sido, vamos a medir lo que nadie se ha puesto a medir. Primero, porque no son japoneses y no tienen esa paciencia. Entonces, vamos a medir lo que nadie ha medido. Entonces, vamos a dar un día de unos pequeños números y cosas. ¿Cuántas horas necesitan un músico para adquirir el nivel para poder pasar a una prueba de orquesta? Hay gente que lo hace antes y gente que lo hace después. Un promedio, 30.000 horas de entrenamiento. Eso para empezar a trabajar. Luego, después de eso, te felicitan. Usted acaba de conseguir un puesto de trabajo que tiene que ejercer durante 40 años. Suben las horas, las horas, qué estructuras anatómicas que el sistema nervioso aguanta eso. Si nos queremos a calcular las horas, da un poco de vértigo. Pero es fantástico porque la gente se jubila con 65 años como solista y un chelo de violín en una orquesta. Eso es una heroicidad y realmente tendrían que recibir una medalla. Pero en cambio, yo he encontrado con un que estás en este país a las que le dicen oiga, usted tiene 60 años, así que usted es mayor, sé que era concertino, pero ¿por qué no toca el discutido detrás de los violines segundos y ponemos un concertino más joven? En vez de poner la medalla, se declara a la gente por ser mayor. Y eso es una cosa que también hay que tratar, que sería la consideración del músico de una edad, porque existe una cosa que es la ergonomía generacional, que sería valorar cómo nuestras capacidades evolucionan con la edad y el músico envejece, señores. Todos consideramos que los deportistas envejecen y no se le pide al entrenador de Barcelona que vaya y chute con los chicos jóvenes, pero en cambio al solicitario Linsen pide que esté ahí que compita con los chicos de 17 y 20 años y eso no es lógico. Más datos interesantes. Stanisola no es la ópera más larga de Wagner y dura 3 horas y 37 mil años. Esto es el dato que me dan ahora sobre las frecuencias cardíacas máximas viene de una tesis del arquitecto de tribunal que fue preciosa que la hizo la doctora Iniesta en novedo la facultad de medicina valorando el esfuerzo cardiovascular que tenían los músicos en conciertos y ensayos. Siempre era mayor en el concierto que en el ensayo. Interesante que salió que un promedio de los músicos orquestales tenían una frecuencia cardíaca máxima al 76,8% de la frecuencia cardíaca máxima peor. En caso, quiere decir que habría que valorar la interpretación musical como un esfuerzo fuerte. También es cierto que hubo gente en este caso esto se hizo en la orquesta de la OSPA. No había que hubo yo me quedé con los datos todos y había casos que eran sorprendentes un solista de clarinete llegó a lanzar 197 pulsaciones por minuto en un solo. Teniendo en cuenta cómo se puede cómo se calcula todo esto es que hombre estaba al borde de un ataque al corazón. De hecho, el cardiólogo que estaba en el tribunal consideró que deberían tomar medicación porque había muchos músicos en una orquesta que por su edad y su esfuerzo cardiovascular estaban al riesgo de un infarto. Pero lo interesante de esto es que cuando se les preguntaba a los músicos cómo ha ido al concierto este señor de 227 decía muy bien estuve relajado. Entonces, el problema que tenemos aquí es que no solo la sociedad no es consciente sino que los músicos mismos no son conscientes de lo que hay. Claro, son conscientes cuando explotan. Cuando pasa algo y dice pues mira el señor ha tenido una zumbosis pues el otro se le paralizó un brazo pero no se ven las cosas de nieve. Entonces, aquí el arte está en ir explicando oiga es una cuestión se puede decir mira, viéndote cómo tocas en 10 años vas a entender esto. La gente lo lleva mal pero yo creo que es fundamental. Entonces, más datos interesantes. Esto ya se hizo en Tokio las velocidades pico pues nos pudimos contar qué velocidad pico puede tener un músico repitiendo un movimiento. Haciendo, por ejemplo, un movimiento así. ¿Cuántas veces hace esto en determinadas horas? Pues, pueden llegar a ser 880 veces hace ese movimiento por minuto en algunos pasajes. Entonces, ya no hablaríamos de repetitividad porque todos ustedes que tenemos esfuerzos repetitivos y que hablan de repetitividad se nos quedan cortos. Tendríamos que hablar de ultra-repetitividad y la ultra-repetitividad no ha sido estudiada en serio y ahora hay que empezar a trabajar sobre eso. O sea, si los esfuerzos repetitivos hacen daño que harán estos esfuerzos ultra-repetitivos. Entonces, si nos ponemos a calcular esas 880 notas que este señor hizo en un minuto no se hace solo con un movimiento de flexión, se hace con un movimiento de flexo-extensión en aquí, más luego tiene el golpe de aconseje que multiplica, entonces hablamos decenas y miles de movimientos por minuto y coordinados en tiempo ajustados la presión cuando, como, cuanto. Eso pone en jaque al sistema nervioso que esto es lo que estamos porque luego voy a explicar un poquito lo que me dé tiempo que sería lo que tiene que ver con lo que no se ve todavía que son las enfermedades del sistema nervioso o simplemente por exceso de demanda. Los músicos sufren enfermedades por exceso. Demasiado trabajo, demasiado entrenamiento, demasiado estrés. Demasiado perfectos, demasiado controlados. Entonces, interesante, otra medición. si un señor se va a su casa a estudiar en un trigo, cuántas repeticiones del mismo, exactamente del mismo movimiento puede acumular en un día. Se superan las francas en músicos profesionales orquestales de los 100.000 repeticiones en un día. Y ahí yo he fijado teóricamente como una barrera. Parece ser que las repeticiones, las 100.000 repeticiones podrían ser una barrera que podría hacer que se genera la plasticidad más adaptativa. Entonces, por eso ahí los músicos que han generado distonías por esta ultra recintilidad comparten el perfil con los corredores del Iron Man, que son esos que corren durante seis días y después tienen una distonía en el tobillo. Ese concepto, entonces, no hablamos de atleta, sino de ultra. Más conceptos. Esto es función de Ibson, la Conferencia Internacional de Orquestas Sinfónicas, dio que el 17% de los músicos oorquestales sufre diversión y el 13% ansiedad aguda. Tiene que ver también con la incomprensión del problema. Aquí voy a hablar de mi tema, hablaré de la distonía, tengo poco tiempo, pero doy unas díceladas. Interesante, la distonía afecta a cuatro personas de cada 10.000 de la población general. Por eso es considerada una enfermedad rara, por eso se investiga poco, y por eso se sabe poco, pero entre los músicos orquestales el porcentaje podría llegar a uno de cada 10. Ese es mucho. Ya no es una enfermedad rara entre músicos. Entre músicos no es rara, es una enfermedad común. Y habría que ver más detalles. El 98% de los músicos orquestales afectados por la distonía en todo el mundo terminan siendo despedidos por falta de agredimiento. Porque, primero, aquí hay un detalle, si decimos que uno de cada 10 puede ser afectado por la distonía sería un 10%, pero ese 10% yo digo de cada 10, 6, no sabe que lo tiene. Hay gente que está luchando con su vibrato porque a partir de los 40 cambió y se ha roto muy rápido. No saben que ha pasado algo, el sistema nervioso ha cambiado, ha habido un cambio, hay varios tipos, varios cambios, pero la enfermedad del vibrato es algo que sufren muchos músicos de orquestra y no saben que tienen nombre, no saben que es un temblor específico de tarea. Piensan que tienen problemas de vibrato y se obsesionan y estudian más, piensan que la culpa es ellos. Igual que cuando los primeros síntomas de hipoacusia la gente no piensa de hipoacusia, estoy perdiendo un poquito de audición, la gente lo que piensa es que estoy desafinando porque estoy a estudiar más y se van a casa a practicar escalas. Una manera de diagnosticar a alguien de manera precoz, si tiene una hipoacusia es si tú lo observas estudiando en su casa. Si cada vez te toca una notación, la valora, empieza con tu correnta al aire y para comparar si esa notación es la que tenía que ser, se está empezando de hipoacusia. Si se obsesiona con la afinación a partir de un momento que se viera, podría ser que tenga hipoacusia. Pero hasta que realmente alguien dice que usted hipoacusia antes pasan años o tiene que tener unos síntomas muy claros. Y cosas más interesantes, los datos obtenidos de las patologías laborales que manejamos hoy en músicos sinfónicos son orientativos porque la mayor parte de la gente lo oculta. Lo dice que lo tiene porque en las condiciones laborales en las que trabajan los músicos que son contratados temporalmente, cada vez hay más temporalidad y en España hay poca comparado con otros sitios que se contratan por contrato anual con revisión anual. Entonces, ¿quién va a decir que tiene cualquier cosa? Nadie dice que tiene nada hasta en dos años. Entonces, cuando uno conoce que es interesante la diferencia entre la percepción de los músicos de sus propios compañeros y la agenda de los rehabilitadores. El tema es que a veces yo he tratado dos, me pienso esto es un caso interesante, un dúo piano-chero que los dos tenían distanía, el pianista no sabía que la chivista lo tenía y la chivista no sabía que el pianista lo tenía y tocaba a nadie en el punto. Entonces, se lo oculta en casa su mujer. El concepto es que es extremismo secretismo absoluto. Incluso la gente viaja con su propio traductor para hacer la rehabilitación si es un músico de élite para que nadie sepa ni siquiera el traductor que este señor tiene distanía. ¿Por qué ha sido esto? Porque realmente se ha tratado con los músicos con distanía, se les ha dicho que no tenían nada. Hubo una época que no se sabía, no había un marcador para decir que usted tiene totalmente distanía y el diagnóstico que usted no tiene nada y manifiesta un osito más que no tendría que tener por lo cual debe tener distanía. Bueno, de hecho, uno de los primeros afectados por distanía fue Gary Grafman, el ilustre pianista americano y el día que cuando fue a consulta le dijo cuando intento hacer octavas me tiembla un brazo y el neurólogo le dijo usted tiene Parkinson y él le dijo ¿cómo puede tener Parkinson son solo un brazo y solo cuando tú contabas? Y le dije que el neurólogo le contestó porque tuvo mucha salida que el neurólogo le dijo espere un poco y tendrá Parkinson en el cuerpo de él. De hecho, Gary Grafman todavía no tenía Parkinson porque no tenía Parkinson pero el pobre estuvo un tiempo esperando a que llegara el temblor al resto. Cuando Glenn desarrolló la distanía que desarrolló fue a un neurólogo del momento y dijo que tenía misteria de conversión con lo cual él empezó claro ella tenía sus cosas para sospechar que podía tener algo de locura pero si alguien se lo dice pues peor todavía entonces claro había considerado cuando Glenn culto por la primera vez con una orquesta que creo que si no me falla la memoria fue con la sinfónica de Nueva York el director no recuerdo el nombre dijo este tonto es un idioma a ver este idioma es un genio con lo cual estábamos hablando de alguien muy especial era unos grandes genios del siglo XX de la música que fue maltratado por ser parece ser que era autista funcional fue considerado excéntrico y luego cuando enfermó más excéntrico todavía porque ya era excéntrico ya reciba fingen temblor es como está escalando posiciones a la excentricidad y pasa la historia como el máximo de la excentricidad y ya con el suicidio ya eso es el máximo aquí hay una recta muy compleja el problema está en que es difícil hacer valoraciones generales la carga emocional de trabajo carga física de trabajo carga mental de trabajo los problemas laborales extralaborales el entrenamiento previo a haber sido haber entrado en la orquesta la predisposición individual todo interactúa de muchas maneras de una manera muy personal de una manera muy propia en cada uno y da lugar a patologías muy diversas y algunas para las que no tenemos ni nombre y luego hay otra cosa cada patología puede interactuar ir produciendo otras que sería el efecto dominante para estudiar por ejemplo en el caso de Leibull que yo analicé él tuvo primero una tendinitis que no se trató no se trató adecuadamente esa tendinitis derivó un atrapamiento del nervio periférico ese atrapamiento del nervio periférico derivó en una distonía esta distonía como nadie le sabía lo que estaba pasando él creía que estaba volviendo loco derivó en una depresión profunda y derivó en un suicidio entonces el efecto dominó falta de atención este es un tema muy importante hay que valorar los pequeños detalles hay que tratar todo incluso las enfermedades que parecen subclínicas o sea que alguien dice es que tengo solo el vibrato se ve un poco más rápido eso puede crecer puede complicarse o tienes un pequeño dolor deberías tratarlo porque el efecto dominó está el problema de los músicos que trabajan con el miembro superior es extremadamente delicado entonces la ultra repetitividad y las estructuras que están ahí tan delicadas dan lugar a muchas cosas algunas que no conocemos aquí lo de las enfermedades no conocidas aquí va a haber más gente que hable de las conocidas yo voy a hablar de algunas desconocidas que me encuentro habitualmente sobre todo en las conferencias incluso con gente que te preguntan cosas interesantes de los últimos años estoy recogiendo datos de oboístas y competistas que me preguntan oye si cuando estoy haciendo agudos se me queda la visión en pantalla en negro me da un dolor de cabeza instantáneo o pierdo el equilibrio o el conocimiento eso es normal y le digo tú tú lo tienes muchas veces lo tengo una vez a la semana y si lo has preguntado a tu profesor el profesor dice que es normal que también lo tiene entonces estamos hablando que habría un porcentaje que hay que determinar de trompetistas y oboístas desde la zona donde yo llego que están teniendo accidentes sistémicos transitorios que podrían derivar en accidentes cerebral vascular son palabras mayores y estoy hablando de alumnos y de profesionales pero de alumnos en la chica que me lo dije tenía 17 años y no está yendo no ha ido a ningún cármico o sea que le pega le da el pelotazo le cae al suelo y no va a preguntar a nadie si eso es normal porque el profesor le dijo que es normal que es histórico que eso pasa igual que pasaba con las histonías que decía se te ha ido el labio ¿cómo se me va ahí el labio? no, se te ha ido el labio el estompetista no puedes tocar se te ha ido el labio ya se le fue a otros ¿y qué es eso? se te va el labio que no puedes tocar ¿y ahora qué hago? ¿porque tengo que dar de comer a mis hijos? pues no sé pero se te ha ido el labio y entonces claro, es un sinsentido parece una comedia realmente era falta de conocimiento y de atención un problema voy a dar una pinza a un corto a las enfermedades desconocidas que hay que estudiar los dolores intensos manifiestan determinados músicos en ausencia de causa o sea un músico que no hace de índice se trata recibe 35 sesiones de fisioterapia incluso 70 sesiones de fisioterapia cuando el fisioterapia ya dice aquí no hay nada ya haces una ecografía haces todas las pruebas no hay nada nadie puede decir que tengas nada esa persona sufre mucho dolor cuando toca y le dices en escala de 1 a 10 y medio lo que sufre es un 9 y nadie sabe que está pasando eso podría ser también relacionado con la naceocepción sería un un cambio plástico en la adaptación claro que ni siquiera todavía habría que ponerlos y definir aquello pero estamos en ello pero estamos hablando de gente que sufre dolor intenso y no se le puede tratar porque no se sabe exactamente qué está pasando entonces también hay otro problema que tienen los músicos que es sería la hiatrogénesis que sería empeorar los síntomas o producir otra enfermedad por el tratamiento entonces cuando uno se enfrentaba cada vez menos pero todavía es viajando por el mundo tú lo ves los músicos que tenían historia no se sabe exactamente qué hacer con ellos entonces tenemos varias opciones como si fuera un Parkinson porque no te damos la medicación de Parkinson hay que seguir mejoras entonces llegaba el señor que decía me están dando medicación de Parkinson y estoy perdiendo la memoria pero a ti solo tiene un problema en el brazo o a mí que vamos a probar una cirugía experimental neurocirugía y producir una cicatriz en los cambios de la base y tú dices y cuáles las garantías que le das al músico para hacer eso a ninguno y cuánto crees que puede mejorar el 40% qué riesgos hay muchísimos conocidos y muchísimos desconocidos claro o gente que decía usted no puede mover el dedo debe tener un atrapamiento del nervio mediano las células pulmonar no tienen un atrapamiento del nervio mediano pero es que hay gente que dice bueno le voy a operar del nervio mediano para ver si mejor pero claro el concepto este no es correcto porque claro la operación tiene unas secuelas y si son realmente no lo tenían a alguna época que se operaban a los músicos con histonia de enfermedades que no tenían y quedaban mal por la operación quedaban peor por la operación entonces he traído unos vídeos pero como yo soy de Mac y esto es un entorno que sé no se puede reproducir entonces el tema está bueno hay un ejemplo de dos enfermedades que ya tienen nombre aunque yo soy de los que piensen que hay que cambiarse porque la distonía de la bocadura y la distonía focal yo creo en mi práctica diaria yo pienso que la distonía no es distonía porque no es que haya una disfunción del tono que no se pueda controlar el tono porque los músicos te dicen no lo puedo controlar ahora pero hace 5 minutos sí y por otro lado no es focal porque no está ahí no está en el dedo además ahí yo creo que se confunde con los diagnósticos tiene usted una distonía focal y el dedo medio entonces que mira el dedo medio y no hay nada la distonía focal está es el sistema nervioso no es el dedo entonces no es focal y no es distonía también no es el nombre yo voto por síntro de confusión de movimiento porque este hombre cuando tiene que tocar solo está el trompeta yo es de ahí y con lo que pasó y cuando tiene que tocar o sea caso es el solista en una orquesta sinfónica no puede tocar ni una nota porque cuando tiene que tocar hace está haciendo un movimiento fuera de sitio entonces ese sistema nervioso está muy confundido aquí tenía un ejemplo de un músico un muy gran segundo violín de una orquesta del norte de Europa que trabaja en una orquesta de aquí un 10% y ha crucificado de discólogos y que yo tengo mis hipótesis de que pasa allí ellos mueven tres operas a la semana ensayan cuatro horas por la mañana y luego tocan un barner de tres horas por la tarde por la tarde y noche la mayor parte de los músicos cuando terminan las doce de la noche se van a su casa a repasarse los pasajes para el ensayo de otra ópera distinta que van a leer por primera vez por la mañana entonces esa gente toca aproximadamente diez horas diarias y en presencia de director o de público puede llegar a tocar ocho horas todos los días entonces ahí están cayendo pero uno detrás del otro la organización es muy importante entonces yo como tengo muy poco tiempo voy a dar una valoración positiva de todo esto la distonía siempre ha sido considerada como como tengas distonía retírate porque es muy complicado gracias a dios eso no es así y a día de hoy podemos ser mucho más optimistas entonces el año pasado en el hospital Miza aquí en Sevilla fuimos pioneros en hacer una resonancia magnética funcional de un músico que había recuperado el control esto es muy bonito porque ya se había hecho hasta donde yo llego la resonancia magnética funcional del músico que manifiesta los síntomas que ha perdido el control pero esta es la resonancia magnética funcional del músico que se ha conseguido limpiar que ha conseguido volver a la normalidad a la normalización córtica entonces la imagen la imagen de la izquierda es una resonancia magnética funcional de un músico haciendo un movimiento con la mano derecha está tocando la percusión un movimiento simple de la percusión teóricamente lo que cabría esperar es la imagen de la derecha no de la izquierda que sería una actividad en el hemisferio izquierdo pero en este caso manifiesta actividad en ambos hemisferios y la actividad es muy superior esto cuadraría si no tuviéramos nada más que la imagen de la izquierda con quizá una lesión cerebral esa respuesta plástica de adaptación lo que esa respuesta bilateral cuadraría con la lesión cerebral pero lo interesante es que este hombre se dedique a hacer un entrenamiento tocando su instrumento y se consigue normalizar y vemos una imagen normalizada después del entrenamiento entonces claro esto es última hora y es muy positivo en el sentido podríamos por eso digo yo vengo aquí a hablar del futuro en el futuro para otras enfermedades con otros nombres pero también en el futuro enfermedades que hoy consideramos como imposibles de una calculación o de costoso tratamiento quizá será distinto porque yo planteo que si se hace bien una distanía podría en algunos casos se puede recuperar en menos de un año lo que pasa es que saber cómo hacerlo y conocerlo esa es la clave y un músico no cuesta 30 años a la espera de un tratamiento porque de hecho yo he conocido gente que iniciaba una rehabilitación después de 20 años con síntomas entonces me falta una diapositiva que vendría bueno el futuro básicamente estos públicos también japonés la factoría onda han creado un director de orquesta robot que lo hace muy bien y lo hace muy bien y además que puedes programar según el día puede dirigir estilo Calvón o puede dirigir estilo Einstein lo que tú quieras y también tienen un robot de la misma mamá que toca el violín hace un vibrato raro pero solo falta el vibrato por terminar señores el resto está ya hecho entonces el concepto es que eso es lo que quizás nos espera en el futuro la automatización que tengamos que estudiar mecánica en vez de biomecánica cuando hagamos dos congresos pero mientras hay que considerar el factor humano entonces la persona está ahí tenemos que pensar en la individualidad lo que pasa con el músico es que nos enseña la extrema fragilidad del humano ante el trabajo y nos enseña a mí algo me ha abierto los ojos para muchas cosas en el sentido de que se puede producir una distonía en 24 horas se puede cambiar todo lo que has aprendido durante 30 años se puede cambiar en 24 horas la extrema plasticidad del cerebro humano por ejemplo es uno de los casos lo que muestra es nuestra extrema fragilidad y lo difícil las 30 mil horas que consiste que necesitamos para formarnos como músicos y 24 horas para olvidarlo todo entonces es cierto el positivo que se puede volver a recordar y que no todo queda perdido pero hay que prestar atención a los pequeños detalles porque son la clave y ya que me termina simplemente recordando Sarmao antes de morir en una conversación privada dijo que no había una crisis económica había una crisis espiritual y yo creo y además basándome en lo que pasó en la historia incluso problemas gravísimos tanto económicos como sociales hubo mucha música y mucha creación artística que los humanos lo necesitaban las sociedades lo necesitan se llegó a componer los campos de concentración entonces no creo que sea momento para hacer recorte en el arte quizá nos hace falta mucho arte para aguantar lo que viene entonces pues nada básicamente eso es una idea optimista yo creo que los próximos años teniendo en cuenta la investigación se va a poder tratar mejor a la gente que ahora ni siquiera tiene tratamiento o no sabe que está enfermo porque su enfermedad no tiene nombre muchas gracias aplausos